hola a todos bienvenidos a este canal hoy les voy a enseñar los acordes de la canción titulada cupido de pini son cuatro que vamos a utilizar en toda la canción y son los siguientes si menor cejilla en el segundo traste tercer traste segunda cuerda y en el cuarto traste tercera y cuarta cuerda pasamos al siguiente acorde con la misma cejilla en el segundo traste cuarto traste cuarta cuerda y quinta cuerda fa sostenido tercer acorde la mayor segundo traste segunda tercera y cuarta cuerda por último tenemos a mi mayor primer traste tercera cuerda y en el segundo traste quinta y cuarta cuerda el rasgueo que yo voy a implementar en esta canción es el siguiente y lo vamos a hacer así nos ubicamos en los acordes lo voy a hacer ahora más despacio para que la cojan la vieron otra vez vamos a la canción 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 listo y eso ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo y sé que lo puedes hacer aún mucho mejor que yo porque este vídeo para principiantes como yo así que nos vemos en otro vídeo chao chao nos vemos ¡muinos! vamos a la canción